¡Hola familia hermosa! ¿Cómo están? Soy Cristina y espero que todos estemos cuidando esa salud holística, una mente positiva, unas emociones en sanación, cuidar nuestros alimentos y nuestros movimientos. Les agradezco muchísimo su energía de estar aquí, sus comentarios, sus sugerencias, gracias de verdad por los piropos, por la buena energía. Afortunadamente lo positivo pesa más que lo negativo en esta familia, en este canal, en esta comunidad y los haters pues ya sabemos que son personas frustradillas por ahí, son fans desubicados. Pero bueno, hoy vamos a platicar acerca de este tema súper bonito, cómo neutralizar las energías con la tierra. Todo esto para una sanación y un bienestar. La tierra es maravillosa y en este planeta vamos a encontrar todo lo necesario para nuestra sanación. Así de maravillosa es la tierra, por lo tanto tenemos que cuidarla, tenemos que hacernos conscientes de la importancia del medio ambiente. Pero bueno, sin más rollo, te voy a decir, te voy a recordar que somos energía, somos átomos, somos neutrones, protones, somos energía. Bueno, yo no soy científica, pero sí tengo claro que somos energía y nos podemos llenar de energía positiva y también de energía negativa. Somos masa y somos energía, somos alma divina y realmente somos energía que jamás se destruye. Simplemente nos transformamos. Pareciera que todas las ciencias y corrientes de pensamiento nos llevarán por el mismo camino, pero realmente a veces podemos desorientarnos. Lo más importante es que tengamos conciencia de que somos energía y la cura realmente a todos nuestros males siempre la vamos a encontrar en la naturaleza, en la madre tierra. La tierra es neutra y alberga vida y recibe gesta y nos acoge en todo momento porque tiene nuestra composición. Entonces, cuando sentimos que estamos cargados y cómo saber que estoy cargado. Bueno, te puede doler la cabeza por ahí o algunos malestares por ahí, falta de sueño. Obviamente esto no sustituye a la medicina o la visita con el doctor. Siempre les voy a recomendar que vayan a los chequeos médicos, pero parte de una salud holística es pasar tiempo en la naturaleza. En mi caso, amo ir al mar y lo disfruto muchísimo y voy muy seguido a limpiarme, a purificarme, a energetizarme. Cuando nos podemos sentir cargados de energía, es bueno caminar sin zapatos en el parque, abrazar un árbol y obviamente dejar de quejarnos, simplemente agradecer y pedirle a la madre tierra que se lleve todo eso que está de más en nosotros. La tierra actúa como una batería gigante con un campo eléctrico que contiene una carga sutil. Así es. La tierra, el planeta tierra, tiene su propia energía y su propia frecuencia de vibración, pero ese es otro tema. Todos los dispositivos eléctricos están conectados a la tierra por seguridad y estabilidad, lo que también se conoce como conexión a tierra. La conexión a tierra tiene innumerables beneficios en nuestra salud y emociones. Realmente la tierra nos limpia y nos purifica. Te voy a decir algunos beneficios curativos de hacer tierra, de hacer conexión con la tierra. Reduce la inflamación en el cuerpo. Neutraliza los radicales libres y carcinógenos. Combate la fatiga y energiza el cuerpo. Alivia los dolores y bultos. Reduce los niveles de estrés totalmente y cortisol en el cuerpo. Claro que sí. Ayuda a dormir mejor y eliminar los ronquidos, el insomnio, etcétera. Reduce la viscosidad de la sangre. Una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares. Ayuda también a tratar enfermedades crónicas, inflamatorias y autoinmunes. También puede reducir el daño muscular debido a contracciones por diferentes causas. También hacer conexión con la tierra. Mejora la visión y la salud del cabello. Aligera el estado de ánimo y hace que uno se sienta mejor. Y claro que sí, porque yo lo he experimentado, sobre todo cuando voy al mar. Recarga y rejuvenece el cuerpo, la mente y el espíritu. Nos hace sentir centrados, balanceados, equilibrados, energizados, sólidos y fuertes. Todo eso nos brinda el estar conectados con la tierra. Es importante agradecer. Es importante conectar con la tierra para poder sanar. La tierra nos va a brindar un amor incondicional y limitado. Y de verdad tenemos que hacer conexión con la tierra. Y la tierra nos ayuda a limpiarnos de las energías negativas. Realmente para ella son cosquillas. No le hacemos daño porque es infinita fuente de regeneración. Todo lo que cae a la tierra termina siendo alimento o flor. Así de hermosa es la tierra. Y sí, claro que sí. Ya vemos las compostas. Lo que para uno es basura. La tierra siempre lo transforma en algo positivo. Y en este planeta hermoso siempre vamos a encontrar la cura para todos los males que podamos nosotros experimentar o tener. A conectar con la tierra. Si te queda lejos una playa, un bosque, una montaña, ve a un parque y pon tus pies en el pasto. Siéntate en el pasto. Realmente medita en el pasto. Medita a la luz de la luna. Puedes también meditar en el amanecer, en el atardecer. Conecta con la tierra. Abraza un árbol. Ve a la playa. Experimenta de verdad lo que es mojarte bajo la lluvia. El agua de lluvia tiene una energía maravillosa. Purificadora. Realmente es increíble el proceso de sanación que nos otorga el agua de lluvia. No te estoy diciendo que te pongas en peligro y salgas a mojarte bajo la lluvia exponiéndote. No. Simplemente que experimentes un día lo que es mojarte bajo la lluvia. ¿Y cómo te vas a sentir? No es lo mismo que cuando te bañas en la regadera. Claro que no. El agua sabe diferente. El agua se siente diferente. Huele diferente. Porque trae una energía sanadora y purificadora. Qué rico huele cuando llueve. Qué rico el aroma a tierra mojada. Qué rico el sentir las olas del mar golpeando nuestro cuerpo. En cada golpe se rompe, así como que el aura se limpia. Realmente gocemos de la naturaleza, respetemos la naturaleza, sanémonos conectando con nuestra madre tierra y hagámonos conscientes del cuidado al medio ambiente y aportar nuestro granito de arena. Bueno, espero que estén cuidando su energía. Gracias por su atención. Te recuerdo que tengo Instagram. Déjame tus comentarios, tus sugerencias y también tengo el otro canal de Tarot Cuántico. Amo leer el tarot y gracias a todas, gracias a todas las personas que se ponen en contacto conmigo para consultas de tarot. Gracias por su confianza. Siempre lo hago de una manera muy profesional y con muchísimo respeto. Gracias a todos ustedes, familia hermosa, que estén excelentemente bien. Mucha paz, mucha luz y mucho amor. Hasta la próxima.